Mi amor, dame cinco minutos, termino de hablar algo con el tío Guillermo y voy, ¿vale? Patricia, ¿pero dejaste a ese muchacho solo en una fiesta que no conocía a nadie? ¿Se va a aburrir? No, tío, lo dejé con mi mamá. Lo dejé muy bien acompañado, ¿eh? Así que no te preocupes. Parece que ya se conocían. Te trataron con tanta confianza. Hija, necesito hablar contigo. ¿Pero tú qué haces aquí, mamá? Te pedí que te quedaras con mi novio. ¿Por qué estás tan nerviosa, eh? Te pedí que te quedaras con mi mamá.